Hola amigos, bienvenidos al programa de hoy de En Perspectiva. Tenemos con nosotros a Andrés Garrigó, que hace tiempo ya le hemos entrevistado. Él es el director de Goya Producciones y llevan ya como la friolera de 20 años trabajando. Empezaron en un piso en la calle Goya en Madrid y eran personas sin experiencia cinematográfica y de escasos recursos en ese momento, pero pretendían producir y vender a las cadenas de televisión programas de contenido católico y familiar. El fracaso a lo mejor estaría cantado, pero a la vuelta de estas dos décadas está a la vista de todo el éxito que han tenido, porque más de 300 proyectos realizados, ¿no Andrés? Sí, incluyendo programas de televisión, claro, y de los de media hora de antes, de Madre Angélica, de Double TN. Fíjate, pues bienvenidos al programa de hoy y hoy no de Goya, pero queremos hacer la entrevista sobre algo que habéis hecho últimamente, un proyecto que se llama Morir en Paz. Nos gustaría que nos contaras cómo nace este proyecto y de lo que trata. Bien, pues el proyecto, evidentemente, Goya estará siempre al tanto de todo lo que pueda afectar a la Iglesia, a la fe y a las costumbres y sobre todo a la legislación que nos lleva a cambiar de fe y de costumbres, ¿no? Por lo tanto, eso es importante. Y ahí venía rondando la idea de la eutanasia desde hace mucho, mucho tiempo. Yo recuerdo que cuando estaba en Bruselas todavía y empezaban las leyes del aborto, los pioneros del pro-life, como el doctor Leshen, que yo conocí, el doctor Wilkie de Mason Right to Life y otros muchos, ya decían que después de esto, estamos hablando de los años 70, porque ya lo siguiente sería la eutanasia, o sea, ya lo profetizaban entonces. Por lo tanto, estaba en la lógica de todos estos señores que no tienen fe, que no tienen ningún criterio, ni ley natural ninguna y tal, pues que cuando pudieran, que colocarían la eutanasia. Bueno, de modo que ya cuando vimos que la cosa se agudizaba, empezamos a pensar en hacer algo y estábamos en el año anterior, antes de la pandemia, y empezamos a hacer entrevistas para ir preparando eso. Una de las entrevistas resultó interesante porque fue el doctor Álvaro Gándara, que era el jefe de paliativos del hospital Jiménez Díaz, de la clínica de la Concepción de aquí, y que había sido presidente de la Federación Española de Cuidados Paliativos. Bueno, pues este señor, luego me enteré al poco tiempo, cuando empezó la pandemia, que había quedado infectado y muy grave, y que lo habían puesto en la uvi, que estuve más de 40 días en la uvi, al borde de la muerte y tal, y bueno, ya le habíamos entrevistado. Ya cuando leí en un diario médico que ya se había curado y todo, pues le escribí para ver si quería hacer una nueva entrevista con la perspectiva de lo que había vivido, pero ya no tenía fuerzas para ello, porque las secuelas ya... En fin, pero ahí quedó su testimonio y es algo que nos hace reflexionar. También es interesante que en esa época grabamos, tuvimos la suerte de que varias asociaciones, Provida, la Fundación del Pino y los WONOBOS, estos del Parlamento Europeo, con toda esta gente, bueno, organizaron una especie de congreso precisamente en el Palacio de las Cortes, en la Cámara de Diputados, les dieron intervención porque había varios parlamentarios que lo habían pedido y efectivamente invitaron a expertos top de los países más afectados por la eutanasia para que dieran su testimonio. Entre ellos había una senadora de Colombia, había un experto holandés, joven, muy fogoso, que explicó lo que venía después, que ya lo diremos si acaso, y estaba una de Bélgica, que era de la Asociación Europea de Bioética, etc. Bueno, a esa gente le fuimos entrevistando antes de la pandemia, lo teníamos ahí en espera de que pudiéramos continuar. O sea que, en principio, lo que os direcciona, como si dijéramos, a este documental, Morir en Paz, es acercaros a la situación actual que ya veíais venir desde hace tiempo, del problema que estamos teniendo en nuestra sociedad, y abordarlo con aires diferentes, ¿no?, dando una visión quizá que no es la del gobierno, como si dijéramos, ¿no?, la oficial, la que quiere apostar por ello. Entonces, el documental, me imagino que todas estas personas que habéis entrevistado van en la línea de, en vez de cultura de la muerte, los que van a hacer cultura de la vida, ¿no? Lo que se necesitaba es abrir los ojos a la gente, porque lo que predomina es una ignorancia brutal a todos los niveles, y la única propaganda que se oye es la de que para morir en paz, pues hace falta una inyección, hace falta, pues, cuando uno ya tiene sufrimientos intolerables, pues ya tomarse la píldora, o mejor dicho, que lo maten de mala manera, aunque parece que es bonito. Y eso, esa ideología que nos viene del gobierno y que todos los partidos que le apoyan, que son muchos, pues desgraciadamente había que combatirla con una perspectiva positiva y con, sobre todo, la alternativa, la verdadera alternativa que existe, que es de tratar al hombre como un ser humano, como una persona que, con todos sus derechos y con un alma también, que, lógicamente, eso es lo importante, y no como un perro, como un caballo, como una persona que cuando ya es inútil, pues lo abandonas y lo das, le das así un pasaporte. Entonces, la gente ignora que hay alternativas, no sabe que hoy día la técnica y la medicina han mejorado tanto que prácticamente es imposible que una persona muera con dolores intolerables, porque en el 90 y tantos por ciento de los casos se pueden paliar, se pueden, incluso en el extremo más grave, se pueden recurrir a la sedación paliativa, que no es matar a la persona, sino simplemente ponerle en situación de no sufrir y dejar que la enfermedad siga su curso y no es su curso, pues sin aplicar, vamos, sin aforzar para nada el curso de la... simplemente controlando los síntomas. Para eso llamamos a especialistas de primera fila, como el doctor Marcos Gómez, que es famoso ya por una entrevista con Ébola y con otros de estos, así que el hombre es realmente muy pedagógico, muy didáctico y además tiene una experiencia extraordinaria. Entonces ellos, entre unos y otros, pues hemos ido tejiendo una especie de fresco, porque este documental, que por cierto, no sé si hemos dicho que ha ganado el premio Bravo de... No, no, vamos a decirlo, ha ganado el premio Bravo, a ver, cuéntenoslo. No sé si nos pasó. Bueno, la originalidad, aparte de no enfocarlo directamente como una cosa en contra de la botanase, tal, una pelea y con una gente que no quiere entender, sino abrirse al público y dar esperanza al tal. Pero, digo, la originalidad es que no hemos cerrado el círculo con los especialistas, sino que nos hemos abierto a realidades más interesantes, como son los sentimientos y las experiencias de los familiares, de los hijos, de las viudas o viudos, vamos, antes de ser viudas o viudos, los que han tenido que acompañar durante sus últimos momentos en una sede paliativa, es decir, en un hospital o en un centro de cuidados paliativos y ver cómo lo viven. Y también todo lo que está alrededor, que los que están más tiempo, con los enfermos terminales, que no son los médicos que tienen poco tiempo y van de un lado a otro, sino las enfermeras, normalmente, el psicólogo, el sacerdote a veces, las voluntarias o voluntarios que ayudan y todas esas personas que están muy cerquitas del enfermo, llamemos, del paciente, no voy a decir el moribundo, porque muchas veces no es el caso, a veces tardan mucho tiempo en dar otras veces. Bueno, la cuestión es que entre todos se teje una especie de mosaico de opiniones y de puntos de vista y sobre todo de experiencias muy, muy importantes, ¿no? Eso es lo que a mí más me impresionó, las historias vividas de personas que llegaron allí, que estaban prácticamente desechas, no solo físicamente, sino también moralmente, porque estaban desesperados, desesperadas, después de una vida muy turbulenta a veces, que puedo contar que los casos salen en la película algunos y que después de tantos años de abandono de la fe de la práctica y de estar en ambientes verdaderamente muy negativos, pues al final se convierten, vamos, se convierten por lo menos a la esperanza y muchas veces al señor. Y incluso se da el caso de uno de los psicólogos que hemos entrevistado, que entró como ateo al centro ese de cuidados, en el caso este en Laguna se llama, y viendo cómo se transformaba la gente y cómo vivían estas experiencias de salvación, y bueno, pues al final cambió completamente y pasó a ser un católico activo y muy combativo, ¿no? Completamente cambiado por la experiencia. Que este documental entonces es realmente un granito de arena muy importante, puesto que su foco desvela algo totalmente diferente a lo que nos propone el gobierno, que quieren quitar el sufrimiento con una pildorita o con una muerte rápida, con un falso buenismo de indicarnos que en el fondo lo que nos están haciendo es un favor. Cuando, por el documental me imagino, por lo que estás contando, la persona, realmente el enfermo y todo un entorno muy importante de personas que lo rodean, pueden dar un cambio y ver algo positivo en este morir en paz, pero de otra manera. Sí, efectivamente. Como decía una de las entrevistadas, pues es como poner el broche de oro a una vida, que es como una película que a lo mejor ha sido muy aburrida o muy mala, pero que si el final es bueno, pues cambia todo, ¿no? El final de la película acaba bien, pues eso ya le salva a la propia película y al protagonista, evidentemente eso es, dijéramos, poner calidad de vida, poner todo lo que de humanidad se puede tener y de caridad se puede poner al servicio de estas personas y que de esta manera ven que esa vida tenía un sentido porque ha podido reencontrarse con los hijos que le habían perdido de vista o con el marido que se había separado o con quien sea o que tenía que perdonar a tal, que tenía que arreglar tales asuntos y en vez de estar en la soledad de un hospital donde nadie te hace caso y donde te dan el pasaporte a la eternidad sin poder ni siquiera reflexionar, pues ahí tienes un ambiente de acogida, de estar acompañado con los tuyos, de cariño, de todo, incluso decía como alguno de ellos con agradecimiento, como las enfermeras pues le bailaban, le cantaban, le hacían tal, la ponían guapa, la enferma, la ponían ánimos, en fin, eso, a muchos detalles tan sensibles que las personas pues están completamente pues transformadas, de ver que se les tiene en cuenta como personas y como seres humanos y además como seres que son necesarios y que son para todos algo propio, es decir, el sentido cristiano de la vida es transformado en ese momento final donde cuenta todo, donde más importante es cada minuto. Claro, claro, pues me imagino que con este documental se lograrán muchos cambios quizás de visión de lo que es la eutanasia y ayudará a aclarar qué importantes son estos últimos momentos como nos está contando porque verdaderamente es como una puerta nueva que se abre para esa persona que con la enfermedad está al final de sus días, pero que con ese cariño alrededor, con esos cuidados buenos, paliativos, llevados, que es lo que tendríamos que pedir nosotros, en vez de la eutanasia directamente, dejar este margen de tiempo, de minutos tan importantes en la vida de cada persona. Efectivamente. ¿Y qué de la gente que lo ha visto, que conoce a tu alrededor, que conoces, qué sorpresas le proporciona este documental o qué es lo que más les impacta? Bueno, pues a muchos de ellos les impacta que el hecho de que todos desearían morir así, vamos, es decir, yo me gustaría tener así un equipo de personas tan amables, tan simpáticas y tal, pero esto, ¿quién lo ofrece? ¿Dónde está la ansiedad social? Resulta que cada año mueren 75.000 personas en España que no tienen derecho a esto porque no existen los cuidados paliativos, no hay dinero para eso, hay dinero para muchas cosas negativas e indeseables y da, pero el gobierno lo que apuesta es por liquidar a la gente, no por hacerles la vida sostenible y digna, realmente digna al final. Entonces, el tema es la falta de interés, la falta de recursos para eso, como también hay falta de recursos para lo que es la ayuda a la dependencia, o sea, la ley de dependencia pues se aprobó, pero luego resulta que no es un hecho, no se procura cuidar al que necesita realmente alguien que le acompañe. Ese es el drama que no hay. Entonces, estamos dentro de un drama porque, ¿qué se propone? ¿Estos cuidados paliativos que parece que son insostenibles? Bueno, los cuidados paliativos tendrían que ser un derecho, como es cualquier otra, como es el derecho a la educación, como es el derecho a tener un cuidado para cualquier otra enfermedad, y el final de la vida es un momento muy importante en el que uno está necesitado de todo, es el más débil, el más necesitado, y eso es lo progresista, como decía alguno de los especialistas, lo progresista es cuidar al que más sufre, al que más solo está, al que más abandonado está, al que más necesita, y no dejarlo tirado, eso no es progresista, es liquidar a la gente, eso es un crimen, eso hay que decirlo. Otra cosa que ha de destacar, yo creo, que es lo que acaba de hablar, que no solamente en el documental aparecen las personas en su final, sino que son intervenciones de especialistas, de doctores, de personas como don Álvaro Gándara, también el doctor Gándara, que era especialista en cuidados paliativos, ¿no? Y que lo pedía, es decir, que son personas de peso, por encima del, o sea, que contrastan también con la normalidad del que muere. Pero esas personas, me imagino que también contribuirán, habrán contribuido y estarán todavía peleando por ello, ¿no? Por si acaso... No, no, claro, habrá más que nunca, habrá más que nunca. Bueno, de hecho, nosotros no nos hemos limitado a hacer el documental, sino que hemos abierto una página web que se llama precisamente igual morirenpaz.org, en el que, además, hemos colocado otros siete vídeos que son continuación un poco de la documental por parte de algunos de los que han hablado mejor y que añaden cosas que no han dicho en la película, ¿no? Y luego, aparte, en la misma página web hay algunos documentos y algunos complementos de información que pueden interesar a la gente. Pero quizá no quisiera dejar en el tintero una parte importante de todo esto, es la advertencia para el futuro, o sea, el aviso para navegantes, porque hay una cara que es decir, bueno, esto es lo que debería que ser, lo que es posible hacer, y está lo que la sociedad materialista, hedonista, materialista, en fin, lo que sea de libre pensado, lo que quiera usted, anticristiana, está preparándonos, porque es que ya la experiencia que algunos nos hacen, ya les dije que yo hace muchísimos años trabajé con los pioneros del pro-life, que han pasado muchos años desde los 70, y se ve que el enemigo no se contenta con la última ley, la última ley siempre es una brecha para ir abriendo, para ir abriendo, pero esto ya lo podemos ver en la práctica en los países más adelantados, entre comillas, o más atrasados, como son Bélgica, Holanda, o algunos estados de Norteamérica, como Oregón, ahí tenemos a la señora que fundó el Oregon Right to Life, que explica lo que pasa allí, bueno, entonces, el país más avanzado en todo eso, y con eso creo que ya lo decimos todo, es Holanda, que ya después de haber pasado por ir ampliando la aplicación de la eutanasia, primero a los casos extremos, luego a los casos tal, cada vez más, luego se pasa ya a los que son dementes, a los que no la piden, a los niños, a los jóvenes, bueno, y ahora el non plus ultra, el último invento, que gracias a Dios no está probado, pero que ya está ronroneando por ahí, es la píldora del cansancio de la vida, es decir, que una persona dice, estoy harto de vivir, ya no tengo ganas, ya no tengo, pues a ver, entonces ya lo desmedicalizan y lo venden en la primera farmacia de la esquina, pues podría ir uno allí, le dan la píldora del cansancio de la vida, y se la traga un joven después de una juerga, que ha tenido un desengaño amoroso, porque no sé qué le ha pasado, y ya estoy harta, es de ciencia ficción, o es de, vamos, de cosas absolutamente diabólicas, porque el diablo lo que quiere es que la humanidad pues perezca, y arrebatar al Redentor el fruto de la redención, y ya está, y si lo puede físicamente, y si no, pues de todas maneras llevárselo por desesperación a sus lados. Bueno, entonces estas cosas sirven de advertencia, o sea, tenemos que estar mucho más atentos, es decir, señores, que esto sea, ¿a dónde nos llevan? Esto es una etapa de un camino que está predeterminado ya, estos señores están queriendo liquidar la humanidad, y lo hacen a través del control de la natalidad, del aborto, de la eutanasia, de la fecundación en brito, de otras prácticas de infertilidad que no les vamos a nombrar para que no los lleven a la cárcel, etc. Andrés, se nos acaba el tiempo y se nos ha pasado volando, porque es que cada vez se va poniendo más interesante, pero bueno, queridos amigos, toda esta, que se nos ha quedado bastantes cosas en el tintero, pero estamos viendo la crudeza de la realidad y de todo lo que aparece contra la vida. Entonces, este documental que se puede ver, no sé si en cines o cómo lo podemos ver, a través de YouTube o cómo nos podemos meter en ello. Se puede ver gratuitamente en YouTube y buscar morir en paz o en la página web que es lo mismo morirenpaz.org y entonces se puede enviar a quien sea, pues para que todo el mundo lo pueda ver y comentar. Pues ánimo a hacer partícipe a las personas que nos rodean y en todo lo que podamos a luchar por la vida, a mandar este documental tan interesante y por lo visto hay una página web en la que nos podemos meter, por si acaso tenemos personas alrededor que necesitan de estos cuidados paliativos o de esta visión de la actualidad contra la que hay que luchar. Y sin nada más, como ya se acaba el tiempo, hasta el próximo programa. Muchas gracias.